Vamos a mirar la luz del sol Quiero porque puedo, porque vivo, porque sueño Puedo ser libre, puedo bailar, puedo cantar, puedo sentirme nuevo Voy a avanzar, puedo sentir, puedo vivir, puedo, 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 puedo Vamos que hay mucha oscuridad, ignorantes, negativos, ciegos Vamos que hay una bandera nueva, del que lucha, del que sueña, del que quiere más Todo es conocido jamás a tu sueño, si no puedes avanzar Quiero mucha fuerza y esperanza, donde te propongas Tú podrás llenar Porque quiero, porque puedo, porque vivo, porque sueño Puedo ser libre, puedo bailar, puedo cantar, puedo sentirme nuevo Voy a avanzar, puedo sentir, puedo vivir, puedo, 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 puedo Porque quiero, porque puedo, porque vivo, porque sueño Puedo ser libre, puedo bailar, puedo cantar, puedo sentirme nuevo Voy a avanzar, puedo, puedo sentir, puedo vivir, puedo, puedo, puedo Voy, 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 voy